Llenazo en la gradería de sombra, masajes previos al compromiso, amarrarse bien los tacos y a jugar. Se cumplió un año más con la tradición del partido entre los sacerdotes de las dioses de San Isidro del General, que para este año se enfrentaron a los agentes de evangelización. Para esta edición 2018 el choque fue dedicado al presbítero Giovanni Herrera, quien es vicario parroquial de San Isidro del General. La emoción de los aficionados quedó plasmada en las imágenes. Una de las figuras es el padre Giovanni, que con este gol y también con buenas jugadas se ganó el aplauso de la clientela. En realidad la figura son los 22 que estamos haciendo el esfuerzo por jugar, porque estamos tratando de dar un bonito espectáculo. La idea es que los cristianos comprendamos que el deporte también es parte del camino de la salvación. Podemos divertirnos y podemos hacer cosas buenas con el deporte. Aunque brilló en el partido, el padre Fonesto y dijo que su especialidad es el fútbol, pero no en cancha grande. Desde que entré al seminario, antes de estar en el seminario nunca jugué. A mí me enseñaron a jugar un poquito en el seminario, pero mi fuerte es el fútbol 5. Curiosamente, el fútbol, fútbol casi no lo practico. Es una o dos veces al año cuando vamos aquí los padres. La victoria para los sacerdotes, cuatro goles por tres. Lo mejor, una tradición que sigue viva y que congrega en el estadio a buena cantidad de aficionados que esperan el mes de mayo para vivir un partido lleno de emoción. Esto es todo un convivio muy lindo. La afición es una afición especial. No se oye, pero ni menta a la madre, ni al árbitro. Nosotros también nos divertimos mucho y hoy que es contra gente de pastoral, excelente, excelente. Es una especie de convivio muy sano, muy lindo, muy especial y vale la pena disfrutar, aunque cobramos poquito. El problema es que juegan solo por esta franja, solo buscan a Giovanni. Pero al fin y al cabo nos venimos a divertir, a correr un poco, a poner un poco de ejercicio. Gracias a Dios que hemos podido cumplir más o menos lo que nos pide el Papa Francisco, que es acercarnos a las comunidades. La idea de que las águilas doradas, así nos llamamos, las águilas doradas, vamos a los pueblos a jugar bola, es para decirles a la gente que los sacerdotes somos parte del pueblo y jugamos. A veces nos enojamos y a veces nos sacan amarillas. Un año más se cumplió con esta bonita tradición.